La actriz habló y contó todo lo que le pasa con la soltería. Celeste Cid nunca deja los filtros cuando es entrevistada y en esta ocasión pasó por el micrófono de Implacables para hablar prácticamente de todo lo que está pasando en su vida íntima, desde la familia hasta las relaciones amorosas y su trabajo, entre muchas otras cosas más. Mi hijo mayor ya tiene 18 años. No lo puedo creer, está muy alto, divino polémico, hemos crecido. En buena hora. Estoy sola, súper bien y divirtiéndome, empezó reflexionando la actriz. Lo que pasa que todo es así, pero después nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy y entonces a veces es una la que tiene que avanzar un poquito darles un ayudín, confesó. Hace poco, André, su hijo mayor, que tuvo junto a Emmanuel Orvilleur el 2 de septiembre de 2004, se convirtió en mayor de edad y su mamá le dedicó una tierna y muy cariñosa publicación en sus redes sociales. Hace 18 años soy madre del pibe más hermoso del mundo. Bueno, sensible, conectado, inteligente y buen amigo de sus amics. Te amo hasta pasar el infinito. Lo que sigue, 20 estaciones después, empezó diciendo la actriz. Hicimos todo bien, papito Emma. Gracias por esta aventura compartida, dijo en la leyenda para finalizar. Esa aventura empezó en 2003, cuando conoció al músico Emmanuel Orvilleur, con quien tuvo a André, su primer hijo. En ese momento empezó a conformarse la familia de Cid. Celeste, en el plano profesional, sorprendió a la pantalla chica de Argentina desde muy pequeña. Su carrera como actriz inició a los 13 años, cuando decidió pedirle a su tía que la llevara a un casting para la tira infantil histórica denominada Chiquititas, quedando en el programa y pasando rápidamente al estrellato, para llegar a verano del 98, y continuar su ascenso que se mantiene hasta el día de hoy. En medio de esto, Celeste está enfrentando los rumores de romance con Gonzalo Valenzuela, con quien se encuentra grabando Planers, la comedia dramática en forma de serie que se estrenará en Star. No sé de dónde sacaron este dato, pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver, contó la actriz a través de su cuenta de Instagram, en un espacio en el que decidió rápidamente desmentir los rumores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.